Hola que tal guerreros, bienvenidos a un nuevo video de su canal UMEX, les habla su amigo Mike Granados El día de hoy nos enfrentaremos a una alianza en una guerra, aquí podemos ver los datos de la alianza enemiga 7 millones de potencia, 265 de potencia guerrera, 265 mil Y bueno, aquí elegiríamos al equipo con el que vamos a enfrentar esta guerra El equipo será conformado por Blade, Corvus Glaive y Capitán América Infinity War Son mis mejores atacantes y es lo que utilizo para la guerra Ahí estábamos por iniciar, nos unimos al grupo, mi grupo es el 1 de la alianza en la que estoy Y pues iba a ir por ese enemigo tecnológico, aquí tomamos el portal número 15, el camino A Y vamos por ese personaje tecnológico Ahí como lo vemos los perfiles de la alianza contraria son como, no sé si sean chinos o japoneses El caso es que es una alianza al parecer asiática Bueno, ahí tenemos que esperar a que nos quitaran el nodo Y bueno amigos, ahí ya nos habían retirado el nodo, así que podíamos empezar la guerra Aquí para este personaje voy a utilizar a Corvus Glaive, ya que es un personaje tecnológico Ahí como lo vemos tiene nodo de sobredosis de ISO, vida y también inmunidad Ya al entrar nos damos cuenta de que el personaje al que vamos a enfrentar es un Doctor Octopus Lo que hago yo siempre en la guerra es intentar cubrirme al inicio para generar parada Si no me golpean, pues retroceder y esperar el momento indicado Ahí como lo ven ya le dimos un combo, vamos bastante bien Ahí siempre hay que esquivar los golpes que nos quieran dar los oponentes Y pues bueno, atacar con un combo Ahí esquivamos dos veces Ya teníamos cargado el primer superataque Y bueno pues ahí lo tenemos Primer superataque y terminamos la batalla Ganábamos nuestra primera pelea de la guerra Y pues bueno, íbamos a seguir avanzando por nuestro camino Ya vamos por el siguiente personaje al que nos vamos a enfrentar Ahí teníamos dos para avanzar Y pues tendríamos que esperar hasta que se nos recargara la energía Ya se nos había recargado la energía Ya habíamos avanzado Decidí ir por el camino del extremo Aquí nuestro enemigo sería un personaje místico Así que decidí utilizar a Blade Como lo saben él tiene ventajas sobre personajes dimensionales Pero en este caso nos tocaría Juggernaut Que realmente es un defensor bastante bueno Así que tenemos que tener cuidado Porque al inicio comienza con imparable Tenemos que esperar a que se le quite el imparable Y pues atacar También con el primer superataque de Juggernaut Se le activa el modo imparable Entonces hay que tener bastante cuidado Miren ahí lo podemos ver Y bueno, pues atacar cuando se le quite este modo Ahí lanzamos el segundo superataque El cronómetro que ven arriba En la barra de la vida de Blade Es un drenapoderes Que es un nodo que tiene este Juggernaut Bueno, ahí como lo ven Logramos sobrellevar la pelea Siempre les digo que tengan paciencia No se desesperen Porque ahí pueden tener errores Y en una guerra pues eso puede costarle bastante caro a la alianza Ahí estamos intentando atacar Ahí vamos con un combo Ahí interceptamos Pues estamos por terminar Miren ahí activa otra vez el imparable Siempre con el primer superataque va a activar imparable Y pues finalmente lo derribamos Era cuestión de tiempo Y seguir por nuestro camino Aquí esperaríamos De nuevo con la energía recargada Nos enfrentaríamos ahora a otro personaje tecnológico Bueno, ahí Corvus Glaive ya tiene una carga Ya que habíamos derrotado anteriormente al Doctor Octopus Y pues aquí con lo que nos encontraríamos Sería con un Iron Man Infinity War Que también es bastante común en las guerras Que lo pongan de defensor Y bueno, aquí ya verán como lo solucionaremos Siempre hay que esperar el momento adecuado de atacar A mí siempre me gusta retroceder o interceptar También me gusta realizar la parada Para que el oponente se aturda Y pueda atacar Ahí nos lanzaba el primer superataque Con destreza lo evadíamos Ya teníamos cargado el primer superataque Ahí terminamos la batalla Con un solo golpe Realmente fue una batalla fácil Con Corvus Glaive Derrotar a esos Iron Man Es bastante sencillo Bueno, pues ahí continuábamos Con nuestro camino Ya con la energía recargada Esta vez nos íbamos a enfrentar A un personaje mutante Con nodos de vida Potenciación a la vida Y también hemorragia mejorada Bueno, en este caso Nos encontramos con Un Nightcrawler Que también es un defensor Bastante común Y muy bueno Hay que tener cuidado con él Porque como ya lo saben Evade y evade Entonces hay que dar Máximo tres golpes Y retroceder Y estar esperando A que tire el golpe fuerte O a que tire un superataque Para poder nosotros Contraatacar Aquí Corvus Glaive Ya tenía dos cargas Ya que derrotamos a Iron Man Que es un vengador Y también a un personaje tecnológico Por eso ya teníamos dos cargas Ahí como lo ven También me llevé Mis buenos golpes Pero ya tenemos El segundo superataque Que es imbloqueable Lo ejecutamos Y terminamos con él Ahí terminaría Nuestra participación En la guerra Afortunadamente La ganamos Y pues bueno Ahorita les voy a mostrar El resumen de la guerra Para que vean Cómo la ganamos Y en qué posición Quedé yo Guerreros finalmente Les voy a mostrar Cómo es que La batalla Si se ganó La guerra La ganamos Ahí nos metemos Al historial Vamos al resumen Yo quedé en la posición Número 10 Pues les agradezco mucho Por ver el video Denle like Compartan Y suscríbanse Guerreros Hasta la próxima